Eso lo odian a Noroña, y bueno, vamos con las opiniones, los comentarios sobre esto que voy dejando en la mesa para el querido Jaime Hernández y el querido Paco Cruz. Eso de en México y en Estados Unidos, el expresidente Barack Obama cree que el actual presidente Joe Biden debe reconsiderar seriamente el futuro de su candidatura según lo que publica el Washington Post. Hay mucha carnita para deshebrarle a la audiencia. Inicio contigo, Jaime. Pues sí, efectivamente, digamos que esta ha sido una obra de teatro en varios tiempos, en varios, en tres actos. Ayer la primera que se aproximó a Joe Biden fue Nancy Pelosi, y bajo el brazo llevaba las últimas encuestas, el último estudio de sondeo. Tuvo un encuentro con él y le dijo, oiga, señor presidente, Estos estudios demoscópicos demuestran que usted no puede ganarle a Donald Trump. Fue duro, fue duro. El presidente Biden le dijo que lo iba a sopesar, que lo iba a reflexionar. Después vino el turno del senador Schumer, el por Nueva York, que también le dijo, más vale que nos ayude usted, porque de lo que se trata ahora es de mantener las perspectivas de victoria de muchos senadores y candidatos a la diputación por el Partido Demócrata. Y de alguna manera, no con esas palabras, pues Biden se estaba convirtiendo en un lastre para todo el Partido Demócrata. También el presidente Biden dijo que lo iba a tomar en cuenta. Y por último tenemos esta declaración de Barack Obama, que digamos es el tercer acto. Y ya desde ayer por la noche, Joe Biden dijo que iba a valorar estas opiniones de sus más cercanos, de sus incondicionales. Barack Obama es uno, Nancy Pelosi es otro, Jack Schumer es otro de los incondicionales. Y ahora con este tema de que le ha pillado de nueva cuenta el COVID, pues francamente no le deja, parece no haber alternativa. Y yo creo que este fin de semana, de hecho, la agencia Axios está adelantando que el presidente Biden podría descabalgar, descabalgarse del caballo este fin de semana, anunciar su retiro de la contienda. Y el próximo episodio, pues sería quién va en su lugar. Es muy importante que lo haga ya, no puede pasar de este fin de semana. ¿Por qué, Vicente? ¿Por qué, Paco? Porque tienen el tiempo en contra, tienen que probar cuál es la mejor opción. Muchos piensan que Kamala Harris es la más inmediata. Las capacidades de Kamala Harris, sobre todo para recabar fondos, es muy conocida. Es una mujer muy, muy conocida, muy capaz a la hora de recolectar fondos. Luego está el gobernador de California, también ahí en el disparadero. También se está mencionando al gobernador de Maryland, un afroamericano. En fin, se está embarajando el gobernador de Illinois, otra mujer, Gretchen. No me acuerdo ahorita de qué estado es gobernadora. En fin, están todos estos en lisa y dispuestos a entrar, entrar al combate, porque lo que es muy cierto es que el atentado, el atentado contra Donald Trump, pues francamente lo ha colocado en la antesala de la Casa Blanca. Y yo creo que hoy vamos a escuchar precisamente el discurso de Donald Trump en la convención del Partido Republicano en Milwaukee, en Wisconsin. Se supone que hoy va a hablar, se supone que en principio Donald Trump había elaborado un discurso bastante, bastante combativo para referirse a la frontera con México, las deportaciones, para referirse, sobre todo en tono de venganza contra todos aquellos que le persiguieron desde el aparato de justicia, desde los tribunales. Iba a lanzarse con todo, con todo. Pero después del atentado, algunos de sus asesores le dijeron, oiga, señor presidente, es mejor que reconsidere el tono de su mensaje. Creo que después del atentado no puede usted salir en este tono tan aguerrido, tan incendiario. Y le sugirieron que en lugar de ello utilice un tono más conciliador. Y se espera, se espera, a menos que decide el propio Trump cambiar el tono, se espera que el mensaje de hoy sea de unidad, sin dejar, claro, de soltar uno que otro, una que otra puya a sus adversarios que desde su punto de vista lo han perseguido. Y vamos a ver qué ocurre. Y esto deja al Partido Demócrata ante una de las crisis más difíciles en el último siglo. Yo creo que desde hace tiempo el Partido Demócrata debió haber tomado en cuenta los problemas de salud de Joe Biden. Y ahora lo que viene después, si se confirma la decisión de Joe Biden de soltar la candidatura, viene la campaña de convencimiento para los más de 2.400 delegados, superdelegados, que acudirán en agosto próximo a la Convención Demócrata para que todos cierren filas. En lugar de respaldar a Joe Biden, respaldan a Kamala Harris o a quien el Partido Demócrata, el conclave de los demócratas, decida quién es el elegido. Así es que los demócratas están en riesgo, saben que están en un riesgo existencial, saben que están a punto de perder la gasa blanca. No así, porque tampoco están muy mal en las demás contiendas, en el Senado y en la Cámara de Representantes, pero no cabe duda de que las malas condiciones de Joe Biden sí que estaban lastrando las posibilidades de muchos. Y de ahí que yo creo que este fin de semana tendremos cambio. Hay un viejo dicho que dicen los demócratas, nunca es aconsejable cambiar de caballo a mitad de la carrera, pero en este caso es imperativo, es imperativo, se tiene que cambiar de caballo, no hay otro remedio, porque el presidente Biden sigue sin superar el 30% de popularidad, sigue estando bajo el agua su popularidad. Así es que vamos a ver qué ocurre este fin de semana, querido Vicente, querido Paco.